Dulce del consuelo, bella imagen expresiva y milagrosa, son tus ojos un abismo de ternura, que al mirarnos se hace dulce la amargura, transformando nuestra espina en bella rosa. Nueva marcha te dedico, Jesús bueno, puse en ella toda mi alma y mi corazón, y escuchando sus cadencias melodiosas, con plegarias y oraciones fervorosas, yo quisiera aliviarte en tu dolor. El 3 de marzo de 1961, se estrenaba la marcha Jesús del consuelo, marcha oficial del nazareno recoleto, obra de Fray Miguel Ángel Murcia, quien para conmemorar la entrega de su marcha, escribió este sentido poema. En pos de ti, que venga con dulzura, perfumado clavel al mediodía, el manantial mayor de la hermosura, la angelical, la angelical Virgen María.